Unos cuatrocientos cincuenta mil vehículos saldrán de Santiago con destino a distintas regiones entre este viernes pasadas las dieciséis horas y el próximo lunes treinta y uno para las celebraciones de año nuevo. Ante la situación, la institución policial y el Ministerio de Obras Públicas dispusieron de una serie de medidas para que los miles de vehículos se movilicen en forma expedita por las distintas rutas. El jefe de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, el coronel Víctor Cancino, declaró que las medidas especiales se aplicarán para evitar atochamientos como los registrados el pasado quince de septiembre en la Ruta Cinco Sur, sector del Puente Maipo y Peaje de Angostura, al iniciarse el fin de semana de fiestas patrias. Por su parte, la titular de Obras Públicas anunció que se aumentó la dotación de carabineros en las vías y garantizó que las plazas de peajes van a funcionar en su total capacidad. La idea es que estén reforzadas todas las plazas de peajes de manera hasta que no consideren un obstáculo para el tráfico. Van a haber cobradores adicionales y las concesionarias van a ir monitoreando eso y tomando las medidas que correspondan en la medida que se monitorea el tráfico. Pero lo importante es que va a haber información cada hora en relación al tema, vamos a estar monitoreando constantemente la situación de las carreteras y creemos que esto va a poder permitir un tráfico lo más fluido posible pensando que va a haber el doble de automovilistas en esta vía. Se dispuso un plan de contingencia, especialmente en la Ruta 68, el día 31 de diciembre. Este contempla una medida de 3x1 desde el enlace costanera norte con la Ruta 68 hasta el Peágilo Prado. Todo con el fin de no repetir las imágenes de largas horas de espera en la ruta, medidas que serán probadas desde este fin de semana. Bueno, ojalá pase, que no se reproduzcan estos tacos infernales en realidad.